Tenemos aquí a Papin, Papin Mario, que ha tenido un buen run, aunque está en luces aquí, ready para decidir lo que es el top 8, señores. Vamos a ver. De Mikey-san, ya que tú estás ahí, dime, ¿cómo está el audio? ¿Cómo se escucha el audio? El bracket. Vamos a pasar el bracket, señores. Sí, 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 claro que sí. Tengan eso ahí, para que vayan chequeando. Ahí le mando el Smash y G-Link. Está viendo feo ahora. ¿Eh? Está viendo feito. Se estoy llegando. Vamos arriba, señores. Papin Mario vs. el Hero Cloud. Se están como conociendo, a ver, sintiéndose. Bueno, Papi lo que... ¡Oh! Ok, yo iba a decir que estaba en alguna desventaja, pero mentira. Ahí hizo la de Akuma, manito. ¡Wow! Terrible. Pero ya, es que ya se está viendo el nivel, porque estamos llegando al final, señores. Estamos llegando... Todo el mundo, nadie se quiere quedar afuera. Nadie quiere quedarse afuera. El Hero, no lo habíamos visto. Mario hace un poco de trabajo en esta mano, en verdad, por intentar entrar, porque como todos saben, o si nadie sabe, Claudio tiene los verdaderos hitboxes con la espada, y Mario no puede acercarse a eso. Para Mario empezar a poner damage, tiene que entrar. Tiene que entrar, y Claudio lo que va a hacer es la mano entera, evitar que él entre. Se le va a hacer muy difícil. Esa mano no es favorable para Mario, pero Papi yo creo que puede... Todavía ahí, él puede traerlo de vuelta. ¡Wow! Backcrawl, y no... ¡Wow! Estos muchachos tienen... Ok. Un DI. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vi el agarre! ¿Qué pasó? Parece que Papi quería otra cosa. Estaba buscando más un crawl, era. Ok. Ya, 33%. A Papi le gusta matar bonito, manito. Eso es algo que él va a tener... ¡Oh! ¡Lo sacó! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡No! Le robaron los sueños con una capa. ¡Dios mío! ¡Una capita! ¡Wow! Como dije... Empezamos a dudar de Papi. Y Papi te devuelve una mano. ¡Wow! No, yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que yo no estaba jugando. Te estoy diciendo. Todavía ahí, él lo puede voltear. Aquí, en este... En como estamos ahora, en este turnero. Hasta que alguien no aplote, todo el mundo la puede hacer. ¡Oh! El nivel, el nivel... Como decimos nosotros, el nivel es real. El nivel es real como hay. ¡Wow! Se está jugando, se está jugando. Vimos que Hero hizo unas cuantas hazañas ahí empezando. Sí. Le pegó un poco... Este juego lo puede ganar cualquiera de los dos. Es increíble. Vamos a ver cómo se da esto ahora mismo. Es increíble. Ah, optó por un mundo sin plataforma para que a Mario no se le pueda escapar. O viceversa. Sí. No, vimos ahorita que él estaba siendo muy buen uso de cuando las plataformas no estaban encuestas. Castigando por la espada. Entonces parece que está buscando eso nuevamente. ¿Y qué mejor mundo para hacer lo que es Final Destination? Es por eso. Un mundo sin... 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 Sin plataforma. Una pelea honesta entre dos personas, como quien dice. Como dicen los muchachos, cuando tú quieres pasarla bien, tú te vas al templo. Y cuando la cosa es personal, te vas a Final Destination. Ok. Tremendos backers. Bueno. Mario. Parece que Papi envió algo. Pero no puedo decir nada porque así comenzó... Así estaba la otra mano. Hay que esperar al final, ese señor. Como tú dices, hay que esperar que explota. Hay que esperar que explote. Ok. 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 Sigue metiendo presión. Down Smash. Wow. Le dio con la parte de atrás. Que si bien tengo entendido, esa es la parte que da más duro. Y más para ese lado, que estaba ya cerca de ese blast zone. Tremendo juego, tremendo juego, señor. Smash 4 se ha tornado emocionado. Pero, vamos a ver qué hero puede hacer. Especialmente después de ese compito que le hicieron. Espero que hero nos pierda la esperanza. Oh, wow. Arriesgándose Papi. Papi se está arriesgando. Parece que tiene mucha confianza. Sí, sí. Te estoy diciendo, el vio, como que vio algo. ¡Oh, Dios mío! El mind game es real. Tremendo Power Shield. Open, open. Vamos a ver si lo espera con otro danza. No está bien. No está bien. ¡Oh! ¡A los techos! Dios mío. Opela, Fel. Dios mío. Papi me va a hacer morir de un infarto, gente. Esto es increíble. Wow. 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 Wow.